Debo, en primer lugar, presentar mi sincero saludo de agradecimiento al señor Lee Wan-kun, embajador de la República de Corea en Colombia, por su amable invitación para que celebremos juntos, como pueblos hermanos unidos por la historia, el 70º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea. Igualmente, extender un respetuoso saludo de reconocimiento a las familias de todos los soldados que hicieron parte de la primera misión militar internacional de la historia de nuestro país. Para las familias, para todos y cada uno de los soldados suboficiales y oficiales que conformaron el Batallón de Infantería Nº 1 Colombia, así como los marineros que hicieron parte de las tripulaciones de las fragatas ARC Almirante Padilla, ARC Capitán Tono y ARC Almirante Brion, mi más sincero y respetuoso homenaje y agradecimiento por haber dejado en alto el nombre de nuestro país en Asia Oriental. La participación de Colombia en este conflicto dejó huellas muy marcadas, difíciles de olvidar. A los casi 500 heridos, 70 desaparecidos, 163 uniformados que ofrendaron su vida, el más excelso homenaje por la labor ejecutada. A sus familiares mi reconocimiento renovado por ese espíritu tan inquebrantable del que gozan. Sepan que el gesto de sus seres queridos ha sido honrado con creces por parte de Corea del Sur, no sólo enseñando de generación en generación la ayuda colombiana provista, sino financiando iniciativas como el DIBRI, el más moderno centro de rehabilitación inclusiva de Latinoamérica, al que se le aportaron 11.5 millones de dólares para su construcción y desde donde se apoya a los miembros de la fuerza pública con discapacidad en sus procesos de inclusión social, laboral y familiar. La guerra es siempre una derrota de la humanidad, sentenció para la historia Juan Pablo II en el año 2003, durante su saludo de Año Nuevo para el Mundo, en un esfuerzo para que las guerras cesaran y se consolidara la paz. Ese mensaje de hace más de 20 años tenía como objetivo la reflexión de los gobiernos del mundo para acabar la guerra en las zonas que en ese entonces se hallaban en conflicto. Lamentablemente Colombia era y continúa siendo una de esas zonas. Hoy, el principal objetivo del gobierno colombiano como potencia de la vida es justamente lograr la paz desde cuatro pilares fundamentales que soportan nuestra política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. Protección de la vida, protección del ambiente, protección de la soberanía, fortalecimiento de la fuerza pública. En este empeño indeclinable por la paz, creemos firmemente que la cooperación internacional es una herramienta de apoyo para asegurar ese noble objetivo, el cual también se encuentra incluido en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nuestra gratitud, señor embajador, por los auxilios educativos otorgados por el Ministerio de Asuntos de Patriotas y Veteranos de Corea a 200 estudiantes descendientes de los veteranos colombianos de la Guerra de Corea, recursos que ascienden a más de 27 mil dólares. Asimismo, nuestra gratitud por el compromiso y la amistad permanente de Corea con Colombia. Estamos convencidos, como lo decía el señor embajador, que nuestra relación especial continuará en el futuro. Correspondemos el reconocimiento del pueblo coreano, el cual ha demostrado ser eterno e imborrable. Colombia y Corea, por este capítulo de la historia, se han convertido en países hermanos. Que esta conmemoración por el 70º aniversario de la firma del armisticio de la Guerra de Corea sea una oportunidad para que, como humanidad, pero especialmente como sociedad colombiana, reflexionemos sobre el valor que tiene la vida, sobre el valor que tiene la paz, sobre el valor que tiene la convivencia. Muchas gracias.